¡Muy buenas a todos! Aquí el IBOBOBOCHUGAMES, un nuevo video de... Dangan... Ronpa. Joder, no sé por qué me cuesta tanto trabajo pronunciar ese nombre. De hecho, lo van a ver más al rato en el capítulo de Pokémon como me cuesta un trabajo increíble pronunciar ese nombre. Pero bueno chicos, les traigo este juego en reemplazo de Fenix Ride por muchos, pero muchos motivos. Pero los principales vendrían siendo, chicos, que Fenix Ride, el último caso... Que no me acuerdo cómo se llamaba, algo de... ¿De las cenizas? ¿Reraciendo de las cenizas? Algo así que no se llamaba. Me dijeron 3 y 4 suscriptores que ese caso era larguísimo. Hubo un suscriptor que me dijo que él vio ese caso con otro YouTuber. Que se tardó 23 capítulos de una hora cada uno. Supongo porque se habrá atorado en algunos lugares. O no sé si lo pasó todo a full de corrido. Si lo pasó todo a full de corrido, ya me imagino yo. ¿Cuántos capítulos me hubiera tomado? Y porque este juego lleva muchísimo, pero muchísimo tiempo pidiéndomelo una suscriptora. Y me salió bastante mal el no subirlo, sinceramente. Porque ya saben que a mí me gusta subir los juegos que ustedes me piden lo más pronto posible. Así que, pues eso. Vendrían siendo los motivos más importantes. Porque Fenix Ride se iba a extender mucho y no quería eso. No quiero estancarme tanto en un solo juego. Y porque ya me lo habían pedido hace mucho. Así que, pues eso chicos. Una vez dicho eso, vamos a comenzar. Links de descarga, como siempre chicos, en la descripción. Para la gente que sea nueva en el canal. Siempre en el primer capítulo de alguna serie. De Yu-Gi-Oh! De Terraria. De juegos de miedo. De lo que sea. Los links de descarga están en el primer capítulo. Siempre, siempre, siempre. Así que, pues eso. Si tienen algún problema a la hora de utilizarlo. Si no saben con qué emulador es. Se corre este juego con el emulador PPSSPP. Es un emulador de PISP. Si no saben cómo instalarlo. Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Para subir un video explicando cómo instalar el PISP. Y ya está. Vamos a subirle el sonido. Lo siento chicos. No sabía que estaba bajo el sonido y me acabo de dar cuenta. Pero creo que no se sintió tan incómodo ese silencio entre comillas. Porque hablé a full. En fin, Alibaba ya. Por favor comienza. Porque si no puedes estar aquí todo el día hablando. Si eliges cargar. Si eliges cargar tus datos desde la demo. Recibirás un pequeño detalle. ¿Quieres cargar los datos? Sí, pero no juego la demo. En efecto. No, no quiero cargar los datos. Vale, dificultad de lógica. Piadoso, suave y malvado. Suave, sean amables por favor con chismas. Dificultad de acción. Piadoso, suave y malvado. Suave, porque es que tampoco sé cómo va el juego. Ese decir suave me suena en plan de muy fácil, fácil o difícil. O sea, no hay normal, no hay media. Y me hace sentir mal el darle en suave. En fin, me callo y veamos esto. La música es brutal, así de primeros. ¿Me va a caer el copo de ahí? Puede ser. Puede ser, pero me da igual. ¡Ya, qué despacio! Vale, ya las voces no me terminaron de gustar mucho, pero aún así el ritmo de la música es brutal. Ok. Vale mucho sentido, no creo que haya tenido eso, pero bueno, Danganronpa, Hope's Academy and Spare Studios, creo decía estudios, no sé qué decía, pero bueno. La enorme academia sobresalía en la zona residencial de clase alta, en el centro de la ciudad, era como si todo el mundo girara en torno a ese lugar, la academia privada Kibougamin, ¿qué se pronuncia? Esta academia privilegiada y acreditada federalmente, escoge a los mejores estudiantes en todos los campos, con el fin de prepararles para hacer lo mejor de lo mejor, se decide, se dice que graduarse aquí garantiza una vida de éxito, la academia Kibougami lleva creando a los mejores referentes en todas las disciplinas durante cientos de años, al ser donde el país deposita su esperanza, se conoce a este centro como la Academia de la Esperanza, wow, nunca me lo imaginé, hay dos requisitos que uno debe cumplir para poder matricularse, uno, debe ser un estudiante de instituto, dos, debe destacar en todas las asignaturas, no hay ningún proceso de solicitud, la academia escoge a los nuevos estudiantes, y aún así, ahí estaba yo, lo dice en plan como, y aún así, aunque yo soy malísimo, ahí estaba yo, no sé, ante las puertas de una academia tan maravillosa y esplendida como aquella, vale chicos, ya saben que cuando tienen voces en japonés, me encanta dejarla de fondo, o sea, yo no hablar, no leer lo que dice, y que ustedes vayan leyendo conforme va hablando, así que, cada que hablen, yo no voy a ser voz, solo cuando no hablen como al inicio, o como ahorita, soy, tal y como aparento, un estudiante de instituto normal y corriente donde los haya, y no es que por dentro sea muy diferente, no destaco en nada en particular, además, tampoco soy un excéntrico ni un genio, no me interesa nada en especial, no soy un mutante, ni tampoco poseo un stand, si te interesa saber quién es mi actor favorito, mi cómic preferido, mi grupo más seguido, o mi peli más vista, con ver las listas ya tienes tu respuesta, lo más probable es que sea lo que esté en el número uno, ordinario hasta el punto de cumplir con todos los tópicos, lo más común entre lo común, ese soy yo, empezar de una forma tan típica, con una presentación, es un buen ejemplo de eso, bueno, si tuviera que elegir algo, lo único en lo que no puedo destacar es en que, tengo un optimismo por encima de la media, supongo, eso es todo con chisuma de ser optimista, es la clave, y allí estaba yo, como siempre, vestido como todos los días, frente a la academia, Kibou Gami, algo totalmente diferente a lo que se considera un instituto común, he llegado, a un sitio increíble, no estaría ahí metiendo la pata, ¿verdad? Me sentía como un pez perdido en medio de un profundo océano, aunque nadie podía reprocharmelo, bueno, para que no os creáis que estoy exagerando, supongo que debería hablaros de los preparativos que hice anoche, háblanos con chisuma, cuéntanos sobre tu vida, uno, apodo, anónimo, vale, a ver, los alumnos elegidos para matricularse en Kibou Gami, son gente que destaca en todos los aspectos, y, de hecho, son tan populares que cuentan con su propio tema en cierto foro de internet bastante conocido, en parte para prepararme, y, en parte, para cotillar, le eché un vistazo para ver qué se decía sobre ellos, cada persona que mencionaba era, sin duda, un estudiante definitivo, muy por encima de la media, vale, no leí lo que decía Fan, por ejemplo, está la estudiante idol definitiva, es la cantante principal de un grupo femenino muy popular en todo el país, y luego está él, estudiante I-Star definitivo, jugó en su equipo tanto como lanzador principal como cuarto bateador, llevándoles a la victoria del torneo nacional, como atleta, se le considera de los mejores de la élite, y ya han comenzado a ojearle para la liga profesional. Conches, es que, si una escuela elija a los super mega hiperes, por decirlo así, a las personas que destacan muchísimo, obviamente va a ser la mejor escuela, porque, no sé, es como, como si yo me pusiera a juntar muchos videos de los mejores youtubers, y dijeran, oh, este es el mejor canal del mundo, porque obviamente estoy eligiendo los mejores videos de los mejores youtubers, no sé, se va a hacer una tontería esta escuela, pero, no pasa nada. También está la estudiante supermodelo definitiva. Vale, esta sí que la he visto en, en Facebook, en memes, en imágenes, así que, creo que ya más o menos sé de qué va este juego, creo. Sus fotos llenan las portadas de todas las revistas de moda, además de ser una modelo a seguir para los, para las adolescentes. ¿Y este? Para colmo, ahí está un estudiante motero definitivo. Lidera, lidera la banda de moteros más grande de Japón, y es temido y respetado por criminales de todo el país. Guau. Vale, ahora sí, disculpen chicos, pero quiero leerlo de la pantalla rápido. Vale, ya. Ja, Ainz, no había leído eso último de Ainz, y que tengas que preguntarlo. En fin, además también hay una nadadora, un otaku, un heredero, una luchadora. Todos ellos son estudiantes definitivos. También una programadora, una apostadora, un delegado, un vidente, etcétera, etcétera. Con compañeros tan únicos y excepcionales, no puedo evitar sentirme pequeño al compararme. Por decirlo de otra manera, no podía evitar sentirme como un gatito entrando en la jaula de los leones. Sin embargo, había algo que me resultaba bastante extraño. Hubo un par de estudiantes de los que no encontré nada de información. Por mucho que investigara sobre ellos, aunque resultó un alivio descubrir que yo era uno de esos dos anónimos. No sabía que pensar sobre que faltara otro nombre más. ¿Será que no soy el único alumno que llega a la academia sin haber conseguido nada en su vida? La idea de que hubiera alguien tan mediocre como yo en mi propia clase era algo que me reconfortaba. Al margen de eso, la pregunta importante es. ¿Cómo es que un chaval normal y corriente como yo ha acabado en el mismo sitio que los estudiantes definitivos? Para saber la respuesta, solo hace falta echar un vistazo a mi carta de admisión. Chicos, lo siento si estoy hablando muy duro o si se me escucha bien, pero estoy hablando muy duro para que se me escuche bien. De hecho, por eso tosí porque me lastimé un poquito la garganta, lo siento. Desde la academia Kibou Gami, hemos elegido al azar a un único candidato entre un grupo de estudiantes. Nos complace comunicarle que ha ganado el sorteo, por lo que será el estudiante afortunado definitivo de este año. Como podéis ver, fue cuestión de suerte y nada más. Sinceramente, tal vez lo mejor hubiera sido rechazar la invitación, pero no podía hacerlo, no sabiendo que graduarte aquí te resuelve la vida. Sin embargo, ahí de pie, con el instituto ante mis ojos, tenía miedo de que fuera algo superior a mí. Pero tampoco puedo quedarme aquí plantado para siempre. Murmanando para mí mismo, le eché un vistazo a la carta de admisión que tenía en mi mano. A los nuevos alumnos, reúnanse en la entrada a las 8 am. Aún quedaba un poco de tiempo antes de la hora prevista, pero... Debería ir entrando. Debería ir entrando. Eso es. ¡Allá voy! Tras reunir más determinación de la que necesitaría cualquiera para su primer día de clases, me dirigí a la entrada. Bueno, aquí estoy. Aunque parece que de momento soy el único. Miré fijamente el bonito reloj que había en la entrada. Ponía que eran las 7 y 10. Llegaste un poquito temprano, Ganchisumae. Hemos quedado a las 8. Lo que significa que aún faltan 50 minutos. Es normal que no haya nadie más aquí. Estaba tan nervioso que he llegado demasiado pronto. Aún quedo bastante. Y no me apetece mucho estar por aquí de pie hasta entonces. Tal vez sea bueno... Tal vez sea buena idea ir a darme una vuelta. Así me relajo un poco. En teoría, ya soy un estudiante del centro. Así que no debería suponer ningún problema. Espero. Lo único que estoy haciendo es pasar el rato. Una vez convencido de que no debía estar tan tenso, Di mi primer paso dentro de la Academia Kibougami. Di ese primer paso, cargado de esperanza, Para comenzar una nueva vida estudiantil. O por lo menos... Así debía ser. Sin embargo, En el preciso instante en el que mi pie tocó el suelo, El mundo comenzó a retorcerse y girar. Hasta que al final quedó todo unido en una mezcla. Como si fuera algodón de azúcar. Retorciéndose y girando. Rizándose y dando vueltas. Hasta hacer una masa viscosa, Turbia y empalagosa. Y justo después... Oscuridad. Aquel fue el comienzo de todo. Y el fin de mi vida normal y corriente. Debía haberme dado cuenta entonces. No estaba ahí porque fuera el... Estudiante afortunado definitivo. Sino por ser el... Estudiante desafortunado definitivo. Bienvenidos a la Academia de la Desesperación. Prólogo. Vale, se ve bastante bueno esto, joder. No es el que se muere, ¿no? No es el que lo mandaron en un cohete y cayó al piso. No. Espero que no. En fin, vamos a guardar. A ver cuántos puntitos de guardados tenemos. Nosotros de partida. Creo que nada más voy a tener uno como el Yu-Gi-Oh! Puede ser... Uy, eso no me gusta. Pero bueno, no pasa nada. ¿Mmm? ¿Dónde estoy? Me desperté recostado sobre un sólido pupitre. Me sentía... Como si me hubiera atropellado un tren. Aunque no sería la primera vez que me echaba una siesta en mitad de una clase aburridísima. No tenía ni idea de por qué estaba durmiendo ahí. Además, ni siquiera sabía en qué clase estaba. ¿Qué? ¿Pasa aquí? ¿What? ¡Oh! ¡Oh! ¡Los gráficos! ¡Oh! Ya me gustaron los gráficos. Te doy la bienvenida a la Academia de Kibogami. Me gustaría comenzar explicando por encima los controles. Muévete... No, perdón. Mueve la retícula usando el pad analógico. Cuando la retícula reacciona ante algo, pulsa el botón X para examinar dicho elemento. Puedes usar la cruceta, el botón L y el botón R para mover tu campo de visión. ¿Qué tal si le echas un vistazo a la habitación? Vale. Pero hay una cámara. Vale, es en plan de... Ya no puedes más, con chisme. ¿Pero qué es eso? Yo quiero mover... Yo quiero agarrar eso, perdón. Tal vez debería echar un vistazo por aquí antes de irme. Vale. No puedo mover esto para... Para detectar la hoja. Vale. Está raro porque a veces se puede mover y a veces no. No sé. En fin. ¿Eso es una cámara de seguridad? El mundo es un lugar peligroso. Lo más probable es que la hayan puesto para prevenir robos. Para acosar a sus suscriptores. A sus sus... A sus suscriptores iba a decir. A sus alumnos, con chisme. Eh... Vale. Ya decía yo. Es que estaba muy extraño que no podía moverlo. Vale, 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 vale. Es que está curioso porque... Que... I... J... K... L... Vendría siendo como arriba, abajo, izquierda, derecha. Es lo del... Análogo. Y arriba, abajo, derecha, izquierda. Es como lo del pad numérico. Pad numérico. Lo del pad. No sé. Es algo extraño. Pero bueno. Hay restos de baba que he dejado de cuando estaba durmiendo. Oye, sí. Qué rico. Tengo que limpiar eso. Y sobre el pupitre... ¿Folleto de... ¿Orientación? Menudo panfleto de... Menudo panfleto tan cutre. ¿Por qué está escrito a mano? El nuevo semestre ha comenzado. No. Espera. Eso no. Chavales. A partir de ahora, la academia se convirtiera en vuestro nuevo mundo. ¿Qué es esto? ¿Un intento de broma o algo así? ¡Eh! La puerta. Tal vez debería echar un vistazo por aquí antes de irme. Vale. Aquí hay una pantalla. No es raro que haya una en clase de una academia respaldada por el gobierno. Pero no deja de ser un tanto... Incómodo. Vale. A ver qué más weas hay por aquí. Vale. Esto yo no le veía nada de sospechoso. Yo quería ver lo de la derecha que dice guerra. Pero bueno. ¿Pero qué? Se supone que aquí irían las ventanas en una clase normal. Pero en vez de eso... Hay como unas planchas de metal atornilladas a la pared. Para asegurarme, le di un ligero golpe a una de ellas. Vale. Sí son planchas de metal. Bastante sólidas, además. Pero en vez de comprobar eso... No debería preguntarme qué es lo que hacen aquí. Vale. Ahora sí, viéndolo de esa manera. Sí es que es extraño. No sé por qué no se me hizo extraño. No se me había pasado por la mente lo de... Lo que debería de haber una ventana ahí. Vale. Pues empezamos mal, ¿eh? ¿Pero qué? Vale. Es lo mismo. Vale, 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 vale. Pues creo que ya inspeccioné todo. O al menos todo lo que a mí se me hacía sospechoso. Así que... ¡Larguémonos de aquí! ¡Tal vez de briches! Vale. ¡Eh! Detectó una silla, ¿no? Sí. No, la puerta. Yo no quiero la puerta con Shizumai. Vale, es que el folleto ya lo vi. ¿Algo en el techo, tal vez? ¡Eh! ¡El reloj! ¿En serio qué tiene de sospechoso eso? ¿La hora, supongo? En el reloj pone que son las ocho. ¿Cómo ha pasado tan rápido el tiempo? Llegué a la entrada cerca de las siete diez. Lo que significa... ¿Que llevo aquí casi una hora? Hmm. Según parece, lo más acertado sería asumir... Que alguien me encontró en la entrada, que alguien me encontró en la entrada, nervioso y desorientado, y me atrajo a esta clase, lo que significa que aún estoy en la academia Kibugami. Pero, si ese fuera el caso... Hay algo raro en todo esto. Algo muy raro, de hecho, las planchas de metal de las ventanas, me dan la sensación de encontrarme en una mazmorra. No lo entiendo. ¿Qué narices está pasando aquí? Ah, da igual. Supongo que debería volver y echar otro vistazo a la entrada. Ya han pasado varios minutos desde la hora... Concertada. Lo más seguro es que ya estén todos ahí. Ahora puedes pulsar el botón. Círculo para salir de la habitación. Vale, yo creo que ya voy a dejar aquí el capítulo de hoy, chicos. Porque yo creo que en el siguiente capítulo, o mejor dicho, si salgo de la habitación, ya me van a mostrar a todos los estudiantes. Y quiero dejarla para el siguiente capítulo, en plan un capítulo de presentación. Aquí nada más fue un capítulo de... ¿Cómo se podría decir? Para que vean el juego. O sea, ya tenía una mente más... Más brutal. Más... Que quedaba mejor, pero se me fue al final. No sé cómo se guarda. ¿Con cuadro? A ver, ¿con cuadro tal vez? ¡No! No, no quiero salir de la habitación. ¡Eh! Ahí está, ahí está. Con triángulo, creo. Vale, esto es lo que ya he observado. ¡Conches, maes! No sé cómo se guarda. No me jodas. Oh, creo que sí. Pues ya está, chicos. Voy a dejar aquí el capítulo de hoy. Lamentablemente voy a tener que volver a hacerlo de investigar todo el salón fuera de cámaras, pero no es tanto. Pero creo que voy a tener que estar terminando los capítulos hasta cada cierto punto de guardado. O a lo mejor ahorita todavía no me dan la opción de guardar porque... Voy empezando. Oh, fácil. Oh, fácil. Alibaba, te complicas mucho la vida. Ahí está. El emulador tiene un guardado rápido, Alibaba. ¿Estás bien, güey? Ahí está. Ya. Olviden lo que acabo de decir, chicos. Pero, pues eso. Nada más. Espero les haya gustado este capítulo de Danganronpa. Este primer capítulo. Y nos vemos el miércoles en el siguiente. Comenten, compartan, puntúen, lo que quieran. ¡It's free!